¿Están preparados para conocer la terrorífica historia de Halloween? Resulta que Halloween nació en el festival celta Samhain. Los celtas fueron pueblos que se distribuyeron por toda Europa y que creían mucho en la naturaleza. Por eso dividieron el año en dos grandes épocas, invierno y verano. El 31 de octubre se terminaba el verano y se le daba la bienvenida al invierno. Dice la leyenda que justo en este día los muertos podían entrar al mundo de los vivos. El festival era celebrado por los druidas en honor a Samhain, el dios de la muerte. Entonces los celtas, para ahuyentar a los malos espíritus, se vestían con cabezas y pieles de animales. Mientras los druidas realizaban sacrificios humanos y de animales y pedían por el alma de los muertos. Pero el cristianismo adaptó estas costumbres paganas para acabar con ellas. Lemuria fue el primer festival que transformó. Ahí los muertos volvían para perseguir a los vivos y los paganos les echaban leche sobre sus tumbas para aplacarlos. Entonces la iglesia convirtió esta fecha en el Día de Todos los Santos. Al ver su éxito hicieron lo mismo con el Samhain y trasladaron esta fecha al 1 de noviembre. Como el Samhain se celebraba la noche anterior al Día de Todos los Santos, la gente lo empezó a llamar All Hallows Evening, es decir, la víspera a All Hallows Day. Y así este término se fue acortando hasta convertirse en Halloween. Pero Halloween no sería lo mismo sin los dulces. Esta tradición viene de la Edad Media, donde los cristianos rezaban por las almas en el purgatorio. Entonces los mendigos recorrían las casas pidiendo un pastelillo de almas. Y a cambio de esta delicia ellos rezaban por esas almas en pena. Eso sí, el término dulce o truco apenas se comenzó a utilizar hace menos de 100 años. El Halloween que conocemos hoy en día nació con los inmigrantes irlandeses y escoceses que llevaron sus tradiciones y costumbres a Estados Unidos. Una de estas tradiciones fue la leyenda de Jack O'Lantern. Jack era tan malo que hasta le cerraron las puertas del infierno, pero el demonio fue tan compasivo que le dio un pedazo de carbón para que pudiera seguir su camino. Jack lo puso dentro de un nabo y se fue por el mundo. Los americanos cambiaron el nabo por una calabaza que hoy en día hace parte de todo un proceso. Desde la cosecha, donde los campos empiezan a teñirse de naranja en septiembre, hasta tallarlas a mano con caras monstruosas e iluminarlas con velas. Al mismo tiempo llegó la creencia del coco, como un fantasma que se escondía debajo de las camas y asustaba a los niños. El día de Halloween podía estar escondido en cualquier lugar para el acecho. Sin embargo, a pesar de estas tradiciones, Halloween también fue una fecha de maldad. En la Gran Depresión, la gente no tenía para comprar alimentos. Entonces usaron Halloween como una fecha traviesa para destruir las ciudades. Pero Halloween no podía seguir siendo una fecha para el vandalismo. Entonces, con libros de duendes, Denison y Basil ayudaron a cambiar un Halloween de maldad por uno de fiesta. Y también fueron los primeros en crear disfraces y máscaras de papel pensadas exclusivamente para esta fecha. Porque antes los disfraces eran hechos en casa con ropa vieja. Después se hicieron disfraces mucho más duraderos, inspirados en personajes de la televisión. Hoy en día, Halloween es una fecha de fiesta y de terror donde nos mezclamos entre disfraces. Para ser quienes queramos ser. Si les gustó este video, no olviden darnos su like y cuéntenos de qué se van a disfrazar y cuáles son sus disfraces favoritos. Les queremos seguir contando historias, entonces no olviden suscribirse a nuestro canal. Y los esperamos en el próximo video. Chao. Chao.